Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan, nuevamente aquí desde Cuaraí Solar. Hoy lo que vamos a ver es un video que tiene que ver con cómo instalar un equipo off-grid. Es un video distinto a todo lo que hemos hecho, vamos a hacerlo paso a paso, no sé si eran 4 o 5 videos que vamos a ver. En este en particular lo que vamos a ver es cómo resolvimos el tema de los soportes de los paneles, ya que era un techo complicado, el cual no se podía perforar para evitar filtraciones. Entonces, bueno, les vamos a ir mostrando cómo es que resolvimos este tema. Hay muchas formas de hacer soportes de paneles solares. Esta es una que es un mix, es mitad casero, mitad comprado específico para sujeción de paneles. Y, nada, pueden hacerlo completamente casero, pueden hacerlo también con los soportes que están en el mercado. Pero bueno, es el video inicial, como les digo, de una serie de videos donde vamos a mostrar. No vamos a dimensionar al equipo, porque eso, digamos, hemos hecho muchos videos de dimensionamiento. Sí, quizás les contemos cuando hablemos propiamente del equipo, qué finalidad va a tener en esta casa, porque es una casa grande y el equipo inicialmente es chico, pero está todo preparado para ampliarse. Así que, bueno, hacía mucho que no hacíamos videos. Espero comenzar una nueva etapa donde le voy a dar muchísima más atención al canal. Les agradezco muchísimo el apoyo que hemos tenido hasta ahora. Así que, arrancamos. Bien, vamos a comenzar viendo cómo hicimos el contrapeso, el lastre, que lo hicimos con bloques de cemento. También, obviamente, uno puede comprarlos, pero bueno, preferimos hacerlos. Con madera de paleta armamos seis cuadrantes de 40 centímetros por 40 centímetros, por 9,5 centímetros, que era lo que tenía la tabla de alto. Y le colocamos unos hierros cruzados. Esto es para evitar que se quiebren. Obviamente va a ser hormigón y muy frágil. Entonces, armamos, lo colocamos dentro del molde y rellenamos todo con concreto u hormigón, como lo llamen en sus países. Bien, a esto hay que dejarlo por lo menos 10 días. Y en lo posible, que una vez que ya fraguó un poco, ponerlos al sol para que sequen más rápido. Si no, como lo vamos a perforar y ponerle brocas, realmente necesitan ese tiempo como para fraguar lo suficiente y quedar duros. Se ve como van fraguando, luego los desmoldamos y quedaron los seis bloques. Bien, luego de eso, les voy a mostrar el perfil que utilizamos. Es un perfil que aquí en Argentina se utiliza para canalizar instalaciones eléctricas. Le llaman perfil C, esto a nivel industrial. Se utiliza, es un perfil bastante grueso, no es fino, 1,6 milímetros. Está galvanizado. Y aquí el tema es que no conseguíamos, no había stock de las estructuras triangulares para soportar paneles solares. Entonces dijimos, bueno, hagamos un mix. Vamos a hacer la estructura con esta perfilería pesada. Y luego los soportes propios de paneles van a ser en aluminio, que alguna vez les mostré en algún video. Son de marca Chico, con K, y tienen todos los accesorios para soportar paneles. Este perfil trae sus accesorios. Acá vemos los dos que vamos a utilizar. El primero, el de la izquierda, se llama unión articulada. Y el de la derecha le llaman plata banda. Así que con esos dos accesorios y el perfil y bulonería, vamos a armar la estructura principal. Bien. Bueno, acá lo que vemos es, para aprovechar al máximo la perfilería y no desperdiciar nada, cortamos un 80 y un 20, que vienen de 3 metros estos perfiles, y luego les hicimos un corte a 45 grados para que nos dé bien el ángulo en el que se van a unir. Entonces, bueno, hubo que cortarlos, hubo que limarlos un poco, trabajar un poco de herrería, y quedaron así de este modo. Luego van a llevar un refuerzo, pero bueno, acá es cuando terminamos de armar, básicamente, los 3 soportes, que van a ir montados sobre los 6 bloques. Aquí se ve cómo utilizamos el accesorio que se llama plata banda, que va en la parte de atrás de los paneles, y este accesorio, que es la unión articulada, va en el otro extremo, del lado donde van los paneles, y a su vez, el mismo accesorio, también en la unión de los dos perfiles. Bueno, aquí vemos los 6 bloques de cemento ya en posición, y comenzamos a armar las 3 patas estructuras de soporte. Ahí es donde se ve un refuerzo que van a tener las dos laterales, que está hecho con un perfil un poco más chico, lo llamamos Riel Olmar, pero es un perfil también de hierro galvanizado. Esto es un ejemplo, ustedes pueden hacerlo con lo que tengan allí, con perfilería que tenga accesorios en lo posible, para no tener que andar haciendo, inventando accesorios, más que nada porque todo esto ya está galvanizado, ya está protegido para la intemperie, entonces es muy conveniente. Bien, se fijaron las 3 patas a los bloques, y sobre ellos se montó la perfilería de soporte de paneles, y sobre esto se montaron los paneles solares. Entonces, se le hicieron unas riendas contra la pared, que ayudan a sujetar toda la estructura, y de este modo entonces, sin fijarnos a la losa, al techo, esta estructura es segura, claro que no para países donde haya huracanes, quizás, bueno, hay que tener en cuenta eso, en este caso, esto es en Buenos Aires, y no hay vientos muy fuertes, pero, digamos, no sé, ustedes, cada uno en su país sabe distintas experiencias, y bueno, sabrá si esto es viable o no, pero en este caso, no hay ningún problema con este tipo de soportes. Bien, como les dije, esta instalación se la vamos a mostrar paso a paso, este es el primer video, vamos a mostrar cómo resolvimos también un tema con los equipos y la batería, este equipo va a llevar una batería de litio, así que va a ser interesante el video en ese sentido, que no podíamos colocarlo dentro de la casa por el ruido del inversor, hubo que hacer una cabina a medida para colocar todo este equipamiento fuera de la casa.